1, 4, 3, 2, 1, 2, vamos ¡Bravo! Gracias, vamos Gracias, gracias Permítame, ahora Usted tiene que llegar Me lo corté, me corté el cabello Y tiene su cosa Se que traigan los novios y los dos no quisieran O más de los dos La gente Patricia Es muy malo Es muy calculador, es muy Tengativo Los llevaré hasta el fin del mundo Bueno No creo que me escuchen Pero estamos aquí Apoyando al Patotas Yo vengo al nombre de Hasta el Fin del Mundo Y de las hermanas Ripoll Bandy Se les quiere bonito Espero que Pedro, 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 Pedro Y espero que les guste mucho la novela ¡Sí! Se llama Se llama Hasta el Fin del Tal